¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Alizaro y en esta ocasión les quiero presentar cómo poner una cabecera o banner para su canal de YouTube. Será un diseño fácil y muy sencillo, pero con carácter y personalidad. Quédense conmigo. Empezamos. Es importante tener nuestro canal completo y funcional con todos los elementos que nos ofrece la plataforma de YouTube para publicidad, promoción y activar nuestro canal con el banner, gota de agua, etiquetas, tarjetas, pantallas finales, redes sociales, etc. Así que debemos aprovecharlos al máximo. Aquí podemos apreciar el banner perfectamente como pueden ver si calculamos bien el margen de diseño. Es decir, no se cortaron las fotos o las frases. Así que acompáñame a ver cómo pusimos esta cabecera de canal. ¡Oh, banner, quédate conmigo! También les quería comentar que próximamente estaré haciendo el video de cómo hacer una gota de agua y cómo agregarla a sus videos individualmente y que salgan ahí en cada uno de sus videos. El que ya está disponible es este video de cómo agregar, cómo añadir, cómo poner las redes sociales, cómo poner los enlaces de Instagram, Facebook, Twitter, etc. En este caso, cuando ponemos estos enlaces y presionamos encima de Instagram, nos transporta directamente a Instagram. Así que es súper fácil de poner y ya está disponible el video, el que guste pasar, pues bienvenido. Les iba a enseñar, aquí está la gota de agua. Esta es la gota de agua que sale ahí en todos los videos y muy fácil de hacer, muy fácil de poner. Así que muy pronto estaré subiéndoles ese video. Les recuerdo que el banner lo hicimos desde la aplicación de Canva, completamente gratuita, y la pueden bajar desde la comunidad de su computadora o celular. La encuentran escribiendo www.canva.com o simplemente canva.com El logotipo lo pueden ver desde aquí, arriba, al lado izquierdo, azul. Así se escribe Canva, con B pequeña. Aquí estamos en la aplicación de Canva gratuita y vamos a buscar nuestro banner que ya diseñamos. Pero antes, déjenme decirles que para hacer el banner tienen que buscar YouTube Channel Arts para que tengan la medida exacta del banner. Únicamente ustedes escogen la plantilla y automáticamente ya va a estar la medida requerida para el banner. En este caso, yo ya lo hice. Es lo que les publiqué en el video anterior a este. Vamos a entrar ahí y vamos a ver cómo voy a transportar este banner a mi canal de YouTube. Checo que todo esté perfecto, que las medidas, que esté centrado, que ya estoy segura que todo está bien. Y voy a este lugar donde dice Download. Y les repito, aquí está la medida ya establecida para un banner que es 25.60 x 14.40 píxeles. Si esta medida ustedes la cambian, les va a dar problemas su banner. Pero, les repito, este formato ya está preestablecido y no vamos a tener ningún problema. Presionamos Download y ya se está descargando nuestro banner a nuestra computadora. Inmediatamente nos vamos a YouTube. Vamos a entrar a nuestro canal. Seleccionamos donde dice Tu canal. Aquí yo ya había hecho este banner, pero si se fijan quedó como muy al ras. Entonces, lo modifique un poquito, le di un poquitito de espacio y no me gusta que el nombre queda como volando. Siempre hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Entonces, quiero que esto, si es posible, pegue aquí. Vamos a ver si lo logramos. Ahora, estando aquí, vamos a irnos a personalizar canal. Damos clic aquí. Al pisar nuestro banner con el cursor, este lapicito se activa. Aquí en la esquina. Le damos clic y se abren dos ventanitas. Uno dice modificar vínculos y el otro dice modificar el diseño de canal, que es el que nos interesa. Ahí le damos clic y por fin llegamos a donde vamos a escoger la foto para nuestro banner. En este caso, hay tres opciones. Subir fotos, tus fotos, que está aquí una galería de fotos y videos. Aquí está una galería que ofrece YouTube. No nos interesa ninguno y nos vamos a subir fotos. En este caso, vamos a seleccionar, selecciona una foto de tu ordenador y aquí vamos a escoger la que tiene su banner. Aquí encontramos nuestro banner y hay dos opciones. Le pueden dar doble clic o le pueden dar aquí abrir. Entonces, le damos doble clic y la foto está subiendo. Como pueden ver, aquí aparece en modo de escritorio, en modo de TV, televisión y en modo de móvil o celular. si ustedes quieren ver si la foto está bien centrada, aquí pueden checarlo en este rectángulo. Entonces, aparentemente está bien, entra dentro de los parámetros que nos exigen. Vamos a poner seleccionar y fíjense bien, ya dice aquí guardando y vamos a ver si la B bajó un poquito. Sí, bajó un poquito y la A todavía está volando, pero quedó un poquito más abajo. Cuestión de hacer ajustes. Pero si se dan cuenta, ya quedó pisando la foto, está bien centrado y así queda nuestro banner, así luce en la computadora. Y bueno, como pueden ver, así quedó nuestro banner, simple, sencillo y fácil de instalar. Pueden hacer una y mil pruebas, no hay un límite para hacerlo. Pueden hacer las veces que ustedes quieren. recuerdo recuerdo que cuando yo abrí mi canal le puse yo quería poner Alicia Aro, pero no me dejó porque había una y un millón de Alicia. Entonces no sabía qué nombre poner y siempre la gente me dice Ali, me dice Alice y quería algo cortito, muy chiquito. Entonces decidí ponerle Ali, pero había un montón de Ali y pues tampoco, así que decidí ponerle Alice. Lo que me di cuenta y les cuento esto es que se puede cambiar el nombre en el canal tres veces cada tres meses. Aquí sí no pueden hacer muchos cambios, se permite solamente tres veces cada tres meses. Pero en el banner no hay ningún problema, yo le he estado cambiando porque estaba haciendo pruebas de que me quedara la foto pisando esta línea y pisando la línea de arriba y no hubo ningún problema. Así que pueden estar jugando con toda la confianza del mundo ya que sí se les va a permitir. Y así quedó nuestro banner. Simple y sencillo, pero con carácter y un poco de personalidad. Como pudieron ver, ha sido muy fácil elaborar un banner y después instalarlo. Recuerden que es muy importante tener nuestro canal completo con tarjetas, etiquetas, pantallas finales, banner, la de agua y todas esas cositas. Así que aquí les tengo algunos videitos y los estaré dejando en pantallas finales. Así que muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video y por favor si pueden compartan, compartan, compartan y sobre todo no olviden cuidarse mucho. ¡Gracias!